Totalmente el trabajo que nos ha llevado estos días, generar un esquema de trabajo no solo en la ciudad de Resistencia, sino también en el Gran Resistencia, como bien dijiste, Fontana, Barranqueras, Puerto Vilela, es un trabajo que nos ha pedido el Gobernador que nos enfoquemos en generar un plan para fortalecer un esquema de prevención en todo el Gran Resistencia para ver si podemos cortar con este sistema de contagios que nos está afectando en nuestras ciudades. Entonces, entre ellos, como bien dijiste vos, uno de los trabajos que se está realizando es a través del Ministerio de Salud con el plan Detectar, haciendo test rápidos, esto nos permite conocer alrededor de una persona que está contagiada con el virus, sus contagios o posibles contagiados o las personas que no contagió, entonces nos permite también abocarnos a generar un esquema de trabajo respecto de lo que pasa en ese lugar. Hoy también hicimos un... bueno, en realidad ya desde el sábado y domingo se llevaron adelante distintos esquemas barriales de territorio donde se entregaron a los distintos barrios de la ciudad de Resistencia que tienen cerramientos actualmente. Como ustedes saben, como saben, la ciudadanía da el barrio Gran Tova, el Mapic, Chacra 24 y Santiago 3, tienen un esquema de cerramientos. Y Villa Prosperidad, en donde se llevó adelante un esquema de trabajo con desarrollo social, acompañando con mercadería el Ministerio de Salud con testeos rápidos, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, acompañando con un esquema de limpieza, la sanificación y fumigación y obviamente el Ministerio de Seguridad abocándose a generar los cerramientos, acompañando todo este sistema de prevención que nos permite no solo disminuir la circulación, sino generar la concientización del aislamiento social preventivo obligatorio que es tan necesario para ir recorriendo un camino hacia la normalidad, que es lo que estamos queriendo de entre todos. Totalmente. El gran esfuerzo que está haciendo el Estado, sin el acompañamiento que hoy actualmente estamos teniendo de la ciudadanía, de cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad del Gran Resistencia y obviamente de toda la provincia, es imposible de lograr un buen resultado si no tenemos el trabajo en conjunto de todas las organizaciones, de todos los cultos, de todos los vecinos, de todas las vecinas y de un Estado que quiere estar presente pero que necesita sin duda la colaboración de todos estos actores para que funcione la planificación en pos del beneficio del conjunto. Te cuento que hoy hicimos este operativo también en 24 barrios de la ciudad de Resistencia de Prevención en donde se llevaron esquemas de fumigación, como reciente conté, esquemas de fumigación, de testeos rápidos, de seguramente muchos de los vecinos y vecinas del barrio Villa Encarnación, Villa Chica, de Villa Arcilia, del barrio España, de Provincias Unidas, Villa Libertad, Villa Palermo 1, hicieron un trabajo conjunto del Estado, entre otros barrios, un trabajo en conjunto del Estado acercándose a los comercios, a las farmacias, a los lugares en donde veíamos cierta movilización vecinal para recordarles que es necesario cumplir con este aislamiento, en el caso de los comercios, de cumplir con las medidas de seguridad. Hoy recordemos que solo los comercios con venta de alimentos y venta de productos alimenticios que son esenciales y solo las farmacias deberían estar abiertas. Entonces, el Estado ha decidido llevar un sistema de acompañamiento a esos comercios de recordarles que cumplan las medidas de distanciamiento social, las medidas de la utilización del barbijo y las medidas del lavado constante de manos. Entonces, estos protocolos con la herramienta estatal de la circulación con la policía, la sanitización y la fumigación y el acompañamiento del Ministerio de Salud con los testigos rápidos y los hisopados nos va a permitir, de nuevo, repito, ir hacia un camino de normalidad, porque el trabajo en conjunto de todos estos actores es el único camino para llegar a ese fin. Todos los días, de aquí en adelante, hasta al menos el 28, vamos a llevar adelante estos esquemas de trabajo, porque entendemos que hoy el camino de la prevención es el camino que debemos tomar, el camino del trabajo en conjunto, sabiendo que la policía tiene un trabajo más fuerte hasta el 21, pero teniendo en cuenta que nuestro trabajo hasta el 28, acompañando la medida nacional, es de fortalecer los mecanismos de aislamiento, vamos a ir planificando de acuerdo a los barrios donde vemos que los focos de contagios podrían ir creciendo. Entonces, la idea es, ante un contagio nuevo o un par de contagios nuevos, de acuerdo a la detección barrial que estamos teniendo, abocarnos a generar la conciencia en esos barrios de la necesidad de quedarnos en nuestros hogares y cumplir las medidas sanitarias que corresponden para cumplir esta cuarentena.